No lo está diciendo Juanito Pérez, no lo está diciendo cualquier ciudadano, lo está diciendo un general. El general Jesús Leana señaló que no depende del ejército las confrontaciones entre los grupos criminales, pero hacen lo propio precisamente para prevenirlas. El general de división y comandante de la tercera región militar en Sinaloa, Jesús Leana Ojeda, afirmó que el retorno a la normalidad en el estado depende de los grupos antagónicos, o sea, única y exclusivamente de ellos. Si ellos se quieren calmar, se van a calmar. Si no, va a seguir estos problemas. Es lo que prácticamente dijo el general de división y no de las fuerzas militares. Durante una conferencia de prensa que siguió al desfile militar realizado en la capital sinaloense, las autoridades ofrecieron un resumen de los acontecimientos precisamente de la semana. Al ser cuestionado por un periodista local sobre cuándo acabarían los actos de violencia que se viven desde hace semanas en la región, el general Leana Ojeda respondió, queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Así lo dijo, amigos del auditorio. Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Y no puedo traer detalles porque si no, pues ellos van a saber a dónde andamos. La seguridad depende de estos grupos delincuenciales. Depende de ellos, ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Nosotros no, al contrario, nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdidas de vidas. De ellos, dice este general, mamacita, querida.